¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla hidrohmático. En esta oportunidad vamos a estar contestando, como dice la portada de este video, preguntas complicadas. Vamos a estar ayudando aquí a un amigo o a varios amigos a resolver varios problemas. Tenemos por aquí a Óscar. Saludos desde Colombia. En mi caso le hicieron una prueba a mi Clio 2011 en dry y frenado, acelerando. Me dijo que tenía que subir a 2.000 revoluciones y no subió sino a 1.200. Esa prueba es, usted le mete el freno con el vehículo parado, con el freno y lo acelera con la velocidad metida. Pone la D y acelera el vehículo. Él dice que no llegó sino a 1.200 revoluciones y él quería que llegara a 2.000, que lo normal era lo 2.000. Me dijo que tocaba que bajar la caja. Por eso tenía que bajar la caja y que el arreglo salía más o menos en 800 dólares. Y me aconsejó cambiar a una caja mecánica que sale más barato. Mi pregunta es, ¿qué tan fiable es cambiarlo a una caja manual? Bien amigos, antes de continuar con el video, te pido que te suscribas a este tu canal. Es el único reconocimiento que tengo de parte de ustedes para seguir creciendo en este medio. Quien les habla, para los que no me conocen, Omar Chiquín, especialista en transmisiones automáticas. Antes de seguir con la otra parte de la pregunta, vamos a contestar esta primera parte. Cambiar una caja hidromática a una sincrónica. En mi caso no me gusta hacerlo. Desvalúas el vehículo en primer caso. El segundo, el vehículo cuando lo compras te viene con los documentos que te dicen hidromáticos. Al cambiarlo a sincrónico, ya tienes que arreglar todo el papeleo. Las transmisiones te traen su serial. Tienes que arreglar todo el documento para cambiarlo a sincrónico. Tienes que hacerle una serie de adaptaciones, la palanca de cambio, el croche y una serie de sistemas que te desvalúan el vehículo. Es preferible venderlo y comprarte uno sincrónico que ponerte a hacer eso. Esa es mi opinión para que usted la tome en cuenta. La otra prueba de frenado que habla él, yo no estoy de acuerdo con esa prueba. Porque si el motor tiene baja de presión, no te va a acelerar a las 2.000 vueltas metiéndole la velocidad y forzándolo. Tendría que estar el vehículo en un 100% de condiciones. Seguimos. Yo le contesto a él. Hola Oscar, gracias por preguntar. Así como describes la pregunta, no entiendo por qué esa prueba. ¿Cuál es la falla que hace el vehículo para someterlo? Para someterlo a esa prueba. No cambia, desliza, no aplica. Me gustaría saber cuál es la falla para darte la mejor respuesta. Él contesta, desliza y a veces golpea fuerte al pasar de primera a segunda. El vehículo está deslizando y a veces golpea, a veces no lo hace todo el tiempo. Y hoy me pasó que me alumbró el testigo de la caja en el tablero y tuve que apagarlo y volverlo a encenderlo para que trabajara normal. Y en un viaje de dos horas iba a buena velocidad y asumo que patinó la caja porque se revolucionaba, pero no respondía con fuerza el vehículo. Yo le respondo, la respuesta te la voy a dar en un video, ya que es larga, mientras voy a recomendarte otro video. Le recomendé otro video de los tres primeros pasos que tiene que hacer para, antes de llevar el vehículo al taller. La respuesta definitiva, según todo lo que me está contando él, la respuesta es el filtro tapado. Tienes el filtro tapado y el filtro te ocasiona todas esas fallas, hasta inclusive te prende la luz en el tablero. ¿Qué te recomiendo yo? Lo que pasa es que en esta transmisión del Clio, obligado, tienes que bajar la caja para cambiar el filtro. Y ahí está el inconveniente. Bajarla, cambiar el filtro y de una vez, como la bajaste, agarra y revisa los discos. Que todo estén bien, que todo esté normal, revisa los sellos. Si quieres le puedes cambiar el quicito de sello, de anillo, a la transmisión. Y estoy seguro que con eso vas a solucionar el problema. No necesitas cambiar la caja de hidromático a sincrónico. Le haces ese mantenimiento, le pones su aceite nuevo y si quieres le puedes poner un adictivo para ayudarla a solventar cualquier problema que tengas en el cuerpo de válvula. Esa es mi recomendación definitiva para este problema con ese vehículo. Oscar, pasamos aquí a otra pregunta. Francisco. Francisco pregunta, ingeniero, buenas tardes. ¿Ese adictivo sirve para los selenoides dañados? ¿Soluciona ese problema? Bueno, en primer lugar, no soy ingeniero. En segundo lugar, el adictivo. Él pregunta por este adictivo. Que si soluciona los problemas de los selenoides. Si un selenoide está malo o está dañado, si el adictivo lo arregla. No, el adictivo no te arregla los selenoides. Por eso siempre le digo, es bueno ver los videos hasta el final porque siempre te estoy dando esos tips importantes para solucionar los problemas. ¿Qué es lo que hace el adictivo? Por ejemplo, este es un selenoide. Este selenoide tiene sello. El adictivo funciona en el sello nada más. Él no te repara el selenoide. No te arregla el selenoide. Te le puede quitar la fuga si tiene fuga en el sello. Pero si un selenoide está dañado, está quemado, no te lo va a reparar. No te lo va a solventar. No es mentira. El adictivo solamente actúa en los sellos. Y es importante cuando le vayan a poner un adictivo que lean bien. ¿Para qué sirve ese adictivo? Porque no todos los adictivos son para las transmisiones automáticas de un solo modelo. Hay diferentes para cada modelo. Está para la CBT. Si el aceite es sintético, viene adictivo para transmisiones con aceite sintético. Adictivo para transmisiones con aceite normal. Hay que estar pendiente con eso. Aquí vamos a leer otra pregunta de otro amigo. PC Doctor. Así dice que se llama su canal de YouTube. Saludos Omar. Muy interesante tus videos. Y muy educativo. Aparte, nos ayuda un poco si ya tenemos nuestra caja ya defectuosa. Queremos alargar un poco la vida de ella. Bueno, tengo un Mazda 3-2006. La caja tengo que calentar entre 5 y 10 minutos para que tome cambios. Él tiene que calentar su vehículo en frío. No le hace los cambios. Tiene que calentarlo de 5 a 10 minutos para que haga los cambios. Para que tome los cambios. Y que avance el carro. Luego no presenta ningún problema. Puedo aplicar ese adictivo o el otro. Que es el rojo. Para mejorar un poco la falla. Aclaro, no tengo código de caja ni de motor. Gracias por tu aporte. Ok. Él dice aquí, muy interesante los videos educativos. Que un poco queremos alargar la vida. Ok. De un Mazda 3. Un Mazda 3 te usa aceite normal. Le puede poner el adictivo que usted mismo llama el rojo. Sin embargo, como siempre le digo. Vean los videos completos. Porque en el video está la ficha de cada adictivo. Yo se las he leído. Se las leo en cada video la ficha en castellano. No hay mejor manera de saber para qué sirve ese adictivo. Para que no vaya a ocurrir a ponerle un adictivo a una transmisión. Que posiblemente no le va a corregir el problema. Y se va a decepcionar. Entiendes. Porque cada producto para cada caja. Moca con eso. Tenemos por aquí. Carlos. Buenas tardes, amigo. Que hay de cierto. Que si le agrego liga de freno a la caja. También afloja los sellos. Liga de freno. Liga de freno para destruir la caja. Te destruye la caja por dentro. Te pega los sellos. Y te rompe la caja por dentro. Ni se te ocurra ponerle liga de freno. Hay personas que le echan una tapita. Le echan unas gotas. Pero eso no es para transmisiones automáticas. Liga de freno. Es para los frenos. Ni se les ocurra. Yo particularmente. Si me piden mi opinión. No uso la liga de freno. Para caja automática. Eso no se usa. No se trabaja con liga de freno. Transmisiones automáticas. Moca con ese detalle. Bien amigos. Espero les haya servido de algo este video. Espero que tengan conciencia. Con las transmisiones automáticas. Con respecto a su reparación. A su cambio de aceite. De filtro. Que es lo más importante. En las transmisiones automáticas. Sin más que decirte. De este video. Si tienes alguna pregunta. Déjala abajo. Que te la estaré contestando. Déjame el nombre del vehículo. El año. Si tiene kilometraje. Que kilometraje le ha recorrido. Es muy importante. También saber. Si la transmisión automática. Ya ha sido reparada. Este es un detalle. Muy importante. Si ha sido reparada. Hace cuánto tiempo. Y si volvió la falla. Que falla hace. Desliza. No cambia. Que calentarlo. Tiene ruido. Toda cualquiera falla que tengan. Primer cambio. Segundo cambio. Último cambio. Loverdrive. Todos esos detalles. Son importantes. Hasta un próximo video. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video.